Mi querido hermano, hermana, que estás haciendo estas oraciones a través de este poderoso rosario a las llagas de Cristo, a quien el mismo Jesús le reveló a Santa María Marta, que todos los que hicieran este rosario contemplando sus llagas, nada les sería negado. Por lo contrario, el mismo Jesús concedería a todos sus devotos las bendiciones anheladas. Por eso te motivo para que hagas este rosario contemplando sus llagas y que tú te sientas protegido por esas preciosas llagas de Jesús para que a tu casa no llegue la enfermedad, el dolor, la ruina, la escasez, para que estés preservado de la contaminación del mundo y que ningún mal llegue a tu familia. Por eso te motivo, mi querido hermano, hermana, que te apropie de esta promesa que dice en su palabra. Mas él, herido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Creamos en estas promesas y haz este poderoso rosario con mucha esperanza y fe. Primer misterio. Por las llagas que Jesús padeció en el huerto cuando sudó gotas de sangre, alcanzaremos la liberación de toda opresión. Lucas 22, 43, 44 Entonces se le apareció un ángel venido del cielo que le confortaba y sumido en agonía insistía más en su oración. Su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían en la tierra. Palabra del Señor En el año de 1907, Jesús se le apareció a una religiosa llamada María Marta Chamboc, del monasterio de la Visitación en Francia. Este rosario fue aprobado por el Papa Pío X, dijo Jesús a la hermana María Marta. En el cielo tengo muchos santos que han tenido una gran devoción a mis santas llagas, pero en la tierra no hay casi nadie que me honre de esta manera. Dijo Jesús, yo garantizo que todo lo que me pidan por los méritos de mis santas llagas, mi Padre se complace en dar respuesta. Señor Jesús, hoy quiero recoger esa sangre que fue derramada allí en el huerto, esa sangre que cayó de todo tu cuerpo a través de tus poros para traer sobre nosotros la liberación a nuestra alma agitada. Que esa sangre limpia nuestra alma y nos libere de toda enfermedad, de la tristeza, de la soledad, la angustia, los resentimientos, la ansiedad, todas aquellas enfermedades que han afectado mi alma, mis psiquis, mis emociones. Hoy te pido, bendito Jesús, que esa sangre derramada sobre aquel lugar donde tú estabas orando sea recogida por tus ángeles para que me bañen, me protejan de todo mal. Que pretenda afectar mi mente, mi alma, mi corazón, mi felicidad, mi paz. Gracias, Señor Jesús, por esa sangre derramada que hoy tus ángeles recogen para liberarme de toda opresión que me esté haciendo daño y no me dejan tener tranquilidad. Eterno Padre, yo te entrego las llagas de nuestro Señor Jesucristo para curar las llagas de nuestras almas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Segundo misterio. Por las llagas de la cabeza y los azotes recibidos podrás protegerte de todo mal. Mateo 27, versículos del 27 al 31. Entonces los soldados del procurador llevaron consigo a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la cohorte. Le desnudaron y le echaron encima un manto de púrpura y trenzando una corona de espinas se la pusieron sobre su cabeza y su mano derecha una caña y doblando la rodilla delante de él le hacían burla diciendo, salve rey de los judíos y después de escupirle cogieron la caña y le golpeaban en la cabeza cuando se hubieron burlado de él le quitaron el manto le pusieron sus ropas y le llevaron a crucificarle palabra del Señor Jesús dijo a la hermana María Marta cada vez que contemplen mis santas llagas mi Padre hace caer desde el cielo torrentes de bendiciones sobre sus casas negocios empresas sobre su familia son infinitas mis riquezas para todos los que se acogen a mis santas llagas no teman pedir lo que quieran contemplando mis santas llagas todo lo concederé el camino más fácil para llegar al cielo es por medio de mis santas llagas no puedo permanecer sordo a sus necesidades a todos aquellos que se encomiendan a mis santas llagas todas las palabras que salgan de la boca propagando mis santas llagas me llenan de dicha y llevo las cuentas sin olvidar una sola mi querido hermano hermana que estás haciendo este rosario teniendo en cuenta que al Señor Jesús le agrada que contemplemos sus llagas vas a visualizar a Jesús ahí cuando le colocaron la corona de espinas y por su cabeza brotó sangre quedando heridas llagas y cada golpe que le daban con esa vara en la cabeza también se abrieron muchas heridas y a través de cada latigazo que recibió con las puntas arrancaba su piel y por esas llagas tú vas a conseguir la liberación a todo pensamiento que te destruya toda atadura que te lleve al mal a la tentación al pecado a los vicios a los placeres todo aquello que te aleja de las cosas de Dios vas a ser hoy liberado liberada para que consigas esa libertad en lo más profundo de tu ser teniendo en cuenta que el Señor Jesús quiere protegerte de todas estas inclinaciones y cubrirte dentro de sus llagas para preservarte de todo mal que esté acechando tu vida y te roba la felicidad la verdadera que se encuentra solamente en él entrega aquellas cosas que tú consideres que te han esclavizado y lo único que has encontrado es soledad amargura y en tu mente pensamientos que te perturban y no te dejan ser feliz entrega todo esto eterno Padre yo te entrego las llagas de nuestro Señor Jesucristo para curar las llagas de nuestras almas Jesús mío perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas Jesús mío perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas Jesús mío perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas tercer misterio por los méritos de su llaga del hombro derecho alcanzaremos la libertad financiera y bienestar en familia Marcos 15 20 y 22 cuando se hubieron burlado de él le quitaron la púrpura le pusieron su ropa y le sacan fuera para crucificarle le conducen al lugar del gólgota que quiere decir calvario palabra del Señor siga hablando Jesús con estas palabras de mis llagas salen frutos de santidad y misericordia toda clase de bendiciones las obtendrán por medio de mis santas llagas nada de lo que me pidan si es para su bien les será negado por mis llagas yo les daré todo lo que necesiten pídanme lo que quieran los que miren mis llagas y la propaguen alcanzarán de mi parte los deseos más secretos con mis llagas y mi corazón pueden conseguir cosas imposibles si contemplan mis llagas con fe y confianza y siguen constantemente descubriendo los tesoros que hay en mi corazón y en los agujeros de mis llagas tendrán lo que quieran en este tercer misterio te vas a imaginar a Jesús con esa cruz pesada llevando las preocupaciones del mundo entero las cargas llevando la angustia de muchas personas que están quizás arruinadas que han perdido la fe aquellas personas que están desesperadas por la situación esa cruz que Jesús llevaba allí en el Calvario estaba cargando la cruz del dolor de muchas personas porque han perdido sus seres queridos porque han perdido su dinero sus empresas sus negocios su trabajo pero que el Señor Jesús a través de esas llagas formada por el peso de la cruz en su hombro quiere liberarte para que tú seas libre de toda atadura de deudas de escasez toda atadura de desilusión de desprecios de rechazos hoy el Señor quiere que tú seas libre entrega sobre la cruz que Jesús llevaba sobre esa llaga que se formó en su hombro derecho las preocupaciones económicas para que el Señor Jesús cargue con todo esto y tú puedas ser libre y lleve a tu vida la abundancia en oración habla con Jesús y sobre esa llaga de su hombro derecho y esa cruz que Jesús llevaba cuando el sirineo le ayudó a llevar esa cruz que sea el Señor dándote la victoria dándote la vida abundante espera esa respuesta con fe y sigue clamando lo que tú quieras recibir eterno Padre yo te entrego las llagas de nuestro Señor Jesucristo para curar las llagas de nuestras almas Jesús mío perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas Jesús mío perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas Jesús mío perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas cuarto misterio Por los méritos de las llagas, cuando traspasaron sus manos y sus pies al ser clavado en la cruz, recibiremos la salud. Marcos 15 Le crucifican y se reparten sus vestidos, echando a suertes a ver qué se llevaba cada uno. Llegada la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora nona. A la hora nona, gritó Jesús con fuerte voz. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. Al ver el centurión que estaba frente a él, que había expirado de esa manera, dijo, Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Primera de Pedro 2.24 El mismo que sobre el madero llevó nuestros pecados en su cuerpo, a fin de que, muertos a nuestros pecados, viviéramos para la justicia, con cuyas heridas habéis sido curados. Palabra de Dios. Si tienen un enfermo, es importante, al pie de ellos, hacer esta oración para que alcance la salud. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus llagas. Y si es por una persona que está alejada o está en pecado, esclavizada a algún vicio, pueden decir también esta misma oración por esa persona. Yo prometo que se convertirá, dejará el mal camino y tendrá misericordia de mi parte. Sus pecados serán perdonados y su vida será cambiada para el bien de toda la humanidad. Mi querido hermano, hermana, teniendo en cuenta esas llagas que Jesús padeció cuando lo crucificaron, tú vas a sentir que Jesús está colocándote dentro de esas llagas para que estés preservado de todo mal que pretenda hacerte daño donde quiera que vayas. Que te proteja de la guerra, de la enfermedad, de la muerte, del dolor. El Señor Jesús dijo que por sus llagas hemos sido curados. Si estás enfermo o enferma, apropiate de esta promesa para que consigas la salud a tu mente, tu cuerpo, tu alma, tu espíritu. Y alcance la victoria sobre todo más. Ahí oculto entre las llagas de Jesús, nada ni nadie te podrá hacer daño. Eterno Padre, yo te entrego las llagas de nuestro Señor Jesucristo para curar las llagas de nuestras almas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Quinto misterio, al traspasar su corazón por la lanza, quedó una llaga abierta de la que brotó agua y sangre para acogernos dentro de su corazón. Juan 19.34 Sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Palabra del Señor Jesús sigue diciendo, cuando tengan algún problema, llévenlo a mis llagas, porque los que honran mis santas llagas tendrán misericordia. Pidan por una persona por medio de mis santas llagas y ellos volverán a los caminos de la paz, dice Jesús. Dios mío, es necesario propagar esa devoción de mis santas llagas para que alcancen las respuestas a todas sus necesidades. En este quinto misterio vas a contemplar el corazón abierto de Jesús cuando le traspasaron esa lanza. Y brotó agua y sangre. Déjate bañar por esa misericordia, por esa agua sanadora, esa sangre liberadora. Y siente en ese momento que se abre esa llaga de Jesús para que tú entres y te sientas protegido de todo lo que tú quizás temes en este momento. Ahí vas a estar seguro dentro del corazón abierto de Jesús para que nada ni nadie te haga daño. Ningún espíritu puede acercarse a robar las bendiciones y también ni la enfermedad, ni la calamidad, ni la ruina. Porque tú estás en el lugar seguro dentro de la llaga abierta de Jesús. Y la muerte no llegará a hacerte daño. Nada ni nadie puede estar en contra tuyo porque alguien te defiende. Ánimo y habla con Jesús ahí dentro de su corazón y lo más secreto para que Él tome todo lo que te preocupa. Habla con Él. Y cree que Él va a concederte lo que tu corazón anhela. Eterno Padre, yo te entrego las llagas de nuestro Señor Jesucristo para curar las llagas de nuestras almas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No más, no más, no más, tristezas. No más enfermedad. No más, no más, dolencias. No más enfermedad. Por sus llagas fuimos sanados, por su sangre liberados, por las santas preciosas llagas de Jesús. Mi querido hermano, hermana, que durante estos 33 días, teniendo en cuenta los 33 años de Jesús, para que este rosario tenga mucho poder, te motivo para que coloques ahí en el comentario una frasecita. Puede ser esta. Señor, gracias, porque tú me proteges dentro de tus llagas y nada malo me va a pasar. Ahora, hermanito, hermanita, no se te olvide motivar a otras personas. Dice el Señor que Él bendecirá mucho más a los que propaguemos esta devoción a las llagas de Cristo, puesto que para el Señor es un deleite que hagamos este estilo de oración, contemplando sus llagas una por una. Veremos la gloria de Dios. No se te olvide dar un me gusta ahí en la manita izquierda hasta que quede azul. Y también invitar a muchas personas que se suscriban a nuestro canal, que tiene muchos videos. Pueden hacerlo de esta manera, donde aparece la palabra suscribirse de color rojo, oprimir con el dedo hasta que se convierta de color negro y aparecerá la palabra suscrito. Eso es todo. No más, no más, no más, tristezas, no más enfermedad. No más, no más, dolencias, no más enfermedad. No más, no más, no más, no más, no más, no más. Por sus llagas fuimos sanados, por su sangre liberados, por las santas preciosas llagas de Jesús. Comienza a reclamar las llagas de Jesús. Hermano enfermo que me estás mirando, ahora en este momento te declaro sano por las llagas de Jesús. Vamos a mirar el crucifijo. Ahí está Jesús en la cruz. Ahí están sus llagas. Mira la llaga de la mano derecha. Mira la llaga de la mano izquierda. Mira la llaga de sus pies. Ahí reclamamos la curación. No más, no más, no más, tristezas, no más enfermedad. No más, no más, no más, dolencias, no más enfermedad. Por sus llagas fuimos sanados, por su sangre liberados, por las santas preciosas llagas de Jesús. Por sus llagas fuimos sanados, por su sangre liberados, por las santas preciosas llagas de Jesús.